Girando y ganando, el nuevo concurso familiar donde ganas millones. Comprando los juegos, ganas, recibes una colilla. Y si aciertas, podrás ganar millones en bonos de compra. O participas diligenciando tu colilla no premiada y podrás asistir al show en vivo. Girando y ganando, el nuevo programa millonario de los domingos. Fortelea Antioquia, mi canal.